Hay una canción que se llama El Tiempo y a mí personalmente me encanta muchísimo y quiero compartirla con todos ustedes que nos siguen a través de YouTube, de nuestras plataformas digitales, de nuestras redes sociales. Porque a veces desperdiciamos el tiempo demasiado y no lo aprovechamos en pasar junto con la familia, con nuestros padres, con nuestros amigos. Y resulta que el que más vive, vive 90 años, 100 años cuando mucho, pero el tiempo se pasa volando, maestro, amigos y hermanos, gente apreciada. Por eso esta es una canción que se llama El Tiempo de la Autoría de un gran compositor colombiano como es Sergio Moya Molina. Y la quiero hacer en esta mañana para todos ustedes. Escuchen muy bien. Ay, el tiempo se ha convertido en mi peor enemigo, porque se va llevando las cosas queridas, se lleva la juventud de mis años floridos. Y al fin se va llevando hasta mi propia vida, oye esto, y ya me quitó la niñez de mis hijos. Hoy no puedo verlos jugando en el patio, la juventud de mis viejos queridos. Hoy solo han quedado plasmados en retratos, también se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era un muchacho. También se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era un muchacho. Cuántos amigos se nos han ido en esta pandemia, y otros sin pandemia se han ido también. Ya nuestros viejos están viejitos, no los aprovechamos tanto tiempo. Otros ya se fueron, sus padres solo quedaron plasmados en retratos. Los niños ya no están jugando en el patio, ya hoy están por allá haciendo su vida también. Por eso en esta mañana les quiero decir, su amigo y hermano Jonathan Rangel les dice, aprovecha el tiempo. Muchas gracias.